¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bum! ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¡Pues vena por más! Mira, 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 esa tasca. Eso lo he aprendido de un streamer. Así que si tengo bombas, ya no va a ser tanto problema, ¿vale? ¡Pues nada! ¡Buen primer nivel ahí con Mister Mega! Habéis visto que... ¡Uf! Si plantas bombas y puedes pegarles... Duele... Y bueno, eh, también está bien para abrir sala secretas... Bla, 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 y destruir cosas... y bueno, también hemos conseguido al líder Steve un ayudante decente bueno, espero que salgan las moscas vamos moscas venga ánimo ven para acá oh my god, odio esto vale no, no quiero eso venga, vamos a entrar a ver a petar cositas ok, podría haber aprovechado la misma bomba, seguramente wow eso ha molado vale, a los ricos coins es que tengo la moneda chupeteada y es el doble de coin, vale si puedo coger algún corazón por ahí y donar ya no es por elcito farmer, es por, bueno en las tiendas ayudan, gente necesito corazones y oh my god cosas a ver oh fuck you eso ha sido interesante vale al menos sacamos dos corazones eso ha estado bien perfecto eso sí me faltan uy digo, me faltan bombas pues bueno ahora la gastaremos la que tengo boom boom chica boom eso me gusta, gente eso me gusta my like vale ahora no puedo petar venga sí jajaja thank you juego thank you thank you very much fandango ok a ver no he conseguido la sala dorada ni la tienda nos toca pasearnos un poco oh my fucking god vale ok todo bien hola se han quedado cascadas mejor para mi más corazones madre madre de amor hermoso, gente ¿pero qué es esto, gente? ah fuck bueno, luego lo cojo para volver cuando done, seguramente a ver, a ver, eh tengamos la fiestuki tranquila gracias más llaves fuck me cago en todo por favor bueno venga boomerang puede ayudar pero no es no es ayuda directa ¿vale? esto sí lo pillamos bueno, no tengo más coins ¿insistes en traerme a esta sala? ok, vale a ver pensaba que había más espacio como veis voy muy bien vale la cosa la cosa va bien pero el juego me está trolleando tan sanamente o sea se lo está pasando pipa vamos a recuperar vamos a recuperar mi vuelo pabilón y sacarle unos coins a la maquinita y adiós de lujo unos ricos coins a ver si podemos ir tranquilamente juego por favor deja de hacerme eso ya hello monstruos perfecto vamos allá oh my fuck bueno pajarito al menos haz algo ok madre mía ok boomerang 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 venga vida y suerte oh oh hablan malafagas eh me he quitado todos los contenedores si 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 y tengo todo corazones y daño y feo oh no podía pedir mejor objeto ahora mismo con con EV con EV de lujo people de lujo daño extra el fear y me quito todos los contenedores y me da un montón de corazones si 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 nenas el boomerang te quita rango verdad gente está claro no tengo una mierda de rango ahora ok dokey thank you vamos a seguir jugando oh muy bonito madre mía digo yo por decir que será por allá y de tiempo vamos bien y eso que me ha hecho perder el juego muy bonito y preciado tiempo ok tranquilidad 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 ahí va vamos bien ok lo dicho yo espero que sea por aquí no sería una gran putada vamos perfecto bien ahí gracias ay ay perfecto vale ok sfear bien ahí no no porque las mierdas estas esta el fuego este es lo que hace que exploten cuando mueren y lo que he juntado con el cuerpo sin cabeza ese si ya me lo explicaste y es lo que hizo que fuera fatal ay ok ya que no vemos lo que vamos a coger no tiene sentido vamos a recuperar por aquí la verdad paso de ir ahí para un coño pero bueno al menos hace daño el fuego así que viene bien también hay que tener cuidado que explotan creo que eso me comentasteis hoyo bienvenido lo que está bien con cosas como creo que era el agua daña el cuchillo no el technology el brainstorm ya que añade el daño de fuego pero no explotan vale vale te has la foto ok vámonos lo he dicho tengo que acelerar olvídate de farmeos de salas secretas y leches a ver oh my god hay que hacerlo gente ok había que hacerlo ok ok no hay problema no hay problema vamos a jugar a las pins pretty fly explosivo de RA okidoki vale muy interesante oh y bueno me gustan las llaves pero de verdad tenía que salir este que mala suerte he tenido con las cajitas paz bien la ha dado la ha dado no hay problema vaya mi mierda vámonos ok vamos a apretar estas dos no ha llegado la explosión no hay problema vale thank you ha merecido pena oh my god esas explosiones que caca eso eso si me ha venido genial el cambio de bombas por llaves la verdad bien ahí el fuego pero si fire me no se hombre yo creo que normalmente lo coges vale no es tanto tan peligroso como un IPK o lo que sea está claro que con lo que la sinergia que tenía el otro día fatal gente con eso no puede ser vale eso era una puñetera locura así pues bueno tampoco es tan peligroso vale vamos por abajo esperemos que también sea el camino para ir al jefe y de tiempo voy muy bien vale me voy a tener que desviar bien 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 las pies están ayudando todo bueno oh my god ok no he sido dañado en esa madre mía en esa locura que raro ay ok control remoto bueno recupero unas bombas y de paso las puedo poner y explotar cuando yo quiera me parece bien vamos a ver si podemos reventarlos antes de que ellos nos revienten bien bien ok ha salido eso wow oh bien ay bueno que no ya tengo los corazones a toque oh my god es que claro que puñeta el curso eso de no saber que es el objeto no mola nada ok pequeñines vale comida de momento bueno sea lo que sea me lo quito oh el que el que coge corazones y los transforma corazones rojos esto tiene muy buena pinta gente ya está claro que si llego a la sala de jefes me la hago ahí suelta un montón de corazones oh my god dirección contraria venga 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 no importa no importa si me dañan bonito velocidad vale que de tiempo voy bien vale lo que pasa que claro nunca se sabe bien otra pretty fly a ver tengo que lanzar curso ok ok vale es lo que hay a ver a ver si aquí ya podemos ver los objetos no he visto si tengo un curso mierda pedazo de paseo vámonos ahí va que la tengo que petar yo ah fuck me ok este objeto me está haciendo perder rico tiempo cuidadito eh cuidadito a mi bien ahí bien ahí esa explosión una bomba más también tenemos la tienda por ahí abajo ok taurus esto me baja la velocidad pero ya visteis que luego ayuda bastante a ver madre mía teníais que ser todos champions eh oh eso ha sido pura suerte estoy perdiendo demasiado tiempo yo creo pues eso llevo la llave venga vale nada que hacer no quiero más champions la verdad a ver vale vale pues ya tengo todo lo que quería hacer voy por aquí no vamos a cortar adiós me tengo que acordar de que tengo que explotarla yo espera espera a ver what fuck you no es por ahí tiene que ser por aquí ok a ver thank you ok esto gracias gracias taurus y la velocidad que pillas luego pues nada por aquí ok lo que hay que ha quedado hey fuck esa cabeza uuuy menos mal que la había matado no sé creo que la voy a matar ahí estamos boom si no pues si intentaba donar vamos pajarito vamos fire bueno el fuego también sirve para matar a estos ese taurus ok vale vamos fuego vamos bien ahí vale vámonos lo siento si me hablo mucho es que estoy ahí como concentrado vale como muy de tiempo la cosa se está poniendo preta eh y va genial no importa vamos pajarito te necesito necesito todo el daño vale cuidado bien vamos bien velocidad necesitaba esa subida de velocidad gente ok ya lo tenemos gente ya lo tenemos ya que ahora aunque es poco tiempo puedo ir directo que pena que no pueda hacer todo lo que sale por ahí que pereza no fuck you fuck you no quiero esto encima me voy a hacer que me maten vale vámonos oh my god oh eso tenía muy mala pinta de nuevo taurus por favor por favor cortao jo 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 ok afuera vale vale tres minutos para matar a mami vamos bien oh my god la carta me lo llevo porque total para lo que llevo vale como que no lo quiero y bla 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 si sale una buena carta y si no pues tendré la de débil esta ok fuera taurus bien vamos el rodeo que me están haciendo hacer eh puñeteros ok ven pa'ca bien no, 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 no no, no no tengo tiempo para estos juegos ven pa'ca vale nos vamos hello mami vamos a usar la carta débil hola hola mami joder cuánto amor vale vamos bien de lujo people es que la otra vez también me parecía que iba muy bien al final me jodieron bien no sé qué me ha dañado ahí pero ok vale ya hice la habitación oscura a ver que me dijisteis que si me salía la sala podía entrar wow venga velocidad y volar la biblia como que como que no yo sí tengo pocos corazones esperemos que el ayudante me venga bien ¿qué tenemos por acá? oh my god pues vale está claro sorranje mega tears que tal cuidadito vale ahí estamos cavando ya corazones eso me gusta uy eso que bien la colar veis ahí ven para acá ven para acá vamos ahí el pajarito ya ha salido también es de ayuda pues bueno yo creo que va bien la cosa gente yo creo que va a estar bien tengo buena velocidad para esquivar no sé si usar la carta vale pues no me van a dar las cargas vamos a usarla seguro que puedo sacar alguna otra carta de gente un paro a ver a ver con amor con amor por lo menos ya no tengo prisa ok bien bien people venga venga boom 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 vamos vamos oh ha desaparecido estamos haciendo desaparecer todas las piedras no te vayas Loki 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 ven pequeñín venga a ver si cagas cositas ricas que rico daño con las megateas gente mamma mia la carta por supuesto bien gente menos mal que ha habido suerte por ahí boom 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 vamos bien ahí eso queda esto creo perfecto venga 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 vamos a darle amor más corazones lo he dicho es que con este ayudante en la sala de jefes no debería haber ningún problema si cuidado a ver ah vale que había muerto no se ha comido interesante bueno pequeñín que tal la vida me gastaría bombas pero para que la verdad boom 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 hola porque ha saltado ahí no ha saltado a 100 super raro eso vale lo he dicho antes no se porque ha saltado cuando me he movido luego vale cuidado dios que los láseres me ponen nervioso bien ok tengo un papi ok no 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 tú ahí estamos mueres yo no quiero tonterías ok boom venga ahí ay ay plop ay amigo que tal que tal la vida hoy me tenía que ser champion vale pues nada vamos a aprovechar la inmortalidad vencibilidad mejor dicho boniteros champions uy mierda no se si me ha dañado la explosión ha desaparecido directamente gente what por fuego habéis visto eso no he tenido que pegar a la máscara ha desaparecido directo pues nada esto ya lo tenemos controladito gente ya lo tenemos controladito que no que no quieta bicho vale a ver estaros quietos please please este es usted quieto para que le podamos dar todo el amor que usted se merece otra razón para mí gracias al ayudante eso me ha gustado mucho y solo me ha costado un contenedor gente bueno bonito y barato hay falla adiós adiós otras explosiones máscara de bis pues eso no recuerdo que hacía ok y como regalito el ayudante de bristol ok y bis máscara pues nada tendré que revisar cuando eso para que es que locura madafakas que locura la cosa es la biblia o la carta blanca me voy a llevar la carta blanca tuviera la suerte de que me salga una buena carta ok pues nada people ya tenemos una de las cositas conseguidas borrus a ver si de paso me puedo hacer tengo la verdad muy buena partida para hacerme el cofre eso sí ahora ya me lo puedo tomar con más tranquilidad como dejar que aquí el pequeño haga su trabajo ahí estamos thank you trata de ser que me va a salvar la vida vale ok ¿por qué se carga tan rápido? ¿por qué se carga tan rápido gente? ¿cómo funcionaba este objeto? una cosa es que ahora puedo volar oh yeah pero madre mía con el taurus ¿qué está pasando aquí? oh my lord espera gente necesito necesito verlo vale hay que aprender de estas cosas taurus a ver baja la velocidad pero cuando entra en una sala con enemigos ganas velocidad cuando consigue 2.0 de velocidad igual es porque he conseguido mucha velocidad ¿no? vale o sea que los objetos de velocidad no dice a ver cuanto más es la base velocidad mayor el efecto que se activa ok se puede activar inmediatamente cuando entras a una habitación si tienes suficiente velocidad ok eso no lo sabía amigos eso no lo sabía entonces taurus si tienes buena velocidad es la leche ¿vale? porque mirad entrar a una sala con el efecto unicornio ya ¿vale? es como ok o perino de pocas cosas me tengo que preocupar ¿veis? ok esto va a ser sencillito gente ahí está bueno si me gusta en este tipo de salas y con el daño que tengo y esta madre mía que rico que rica hay que que localizado no estoy atento pero lo he visto darme efecto bien ¡Dios! como mola gente yo no sabía eso sabía que tenía que ver cuando estabas en la sala ibas ganando esa velocidad tampoco sabía que era por los enemigos pensaba que era por el tiempo así que he aprendido varias cosas sobre el taurus que van a hacer que lo mire con más amor ¿vale? con mejores ojos hello ven aquí abrázame abrázame ok eso sobraba claro yo se lo he pedido es que mira que soy quejica le pido un abrazo y luego me quejo lo que me molaría es una carta gente una cartita guay ya que no me va a servir la pasta para otra cosa vamos a jugar un pelín ¿vale? eso mola también si sacara alguna llavecita extra para ok bueno bombitas para el cofre ¿vale? ya que ya sabéis para el cofre por lo menos ir con 10 ya ver molaría ahí estamos gracias pretty fly no sé si necesitaba alguna más no sé si ya tenía las 3 pero bienvenida seas madre mía qué puso otra pretty fly que ya no necesito y fin me guardo los coins oh my fuck corre pequeñito que velocidad tengo anesia no importa y look down ok vale boom es que como mola gente como mola joder vale haya sido problemático disparar esa lágrima ok no va a disparar no va a disparar ¿para qué? boom 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 vale vamos madre mía esto es un vicio ¿eh? esto es un vicio así sí que mola pues nada nos vamos ya total bien gracias pena no tener algo de contacto como tuvimos no sé en qué partida fue que tenía lo de perino bueno no me tengo que olvidar que tengo al ayuntamiento de bristo venga tears esos corazones que me vienen bien y a ver joder libro de bellial la verdad estaría guay pero a ver si me sale una buena carta por ahí para que le podamos dar amor ok venga ahí vamos pequeñines vuelve a ver a ver vas a matar dos venga pequeñín ahí estamos como te quiero a ver tenemos la sala cruz por la izquierda cuidado ahí estamos esto sé que me quieren abrazar todo ay que monos cuidadito con la explosión ok como mola gente como mola ok doble monstruo podríais haber venido a abrazar pero bueno creo que sois unos osos no pasa nada a ver si voy a una X mientras tengo que acordarme que tengo el bristo venga coge eso thank you una X no me las nada ok vale no puedo ni disparar el del bristo que pena eso molaría ok no pierdo nada no pasa nada mira que digo no disparar mejor ya que tengo lo de el taurus ya me ha dado problemas en disparar ahí guau small rock de lujo claro si están así a distancia bien puedo disparar y ya está boom ok dedito ahí estamos thank you thank you I love you fuera una bomba troll no gracias vamos a apretar eso ok bueno ha explotado algo ahí no parece pues nada nos vamos hello mami a ver a ver me tenías que dar fuck fuck Isaac esto te va a doler mami pero no me sale ninguna carta tendría que haber pillado el libro de la verdad el puente para darle bien ahí very good pues nada nos vamos para la catedral aquí he pillado la polar hoy y el único que falta tiene pinta de que vamos a dejar a Ivy completa 100% gente eso mola a ver que puedo ver hombre mierda gente eso eso ha sido ese ese dedo ha sido bailote o bailote ok gente eso no tiene perdón o sea consigo la carta y le doy al uso de la carta en vez de algo y esa era la carta madafakas esa era la carta la que realmente buscaba nos ha pastigado era realmente lo que buscaba o sea poder formar ahí los corazones no tenía ningún problema que failote gente no tengo perdón ninguno gente no pero bueno es lo que hay estamos acostumbrados ¿no? ok aquí lucky lucky a ver perfecto perfecto tarda más en activarse he cogido algo que me haga la velocidad vamos a ver ok muy bonito precioso ok estoy viendo que no es el camino ¿cómo puede haber ocurrido eso? madre mía vale tengo que ir por arriba ok yo me ha llamado la atención la sala uff estaba claro vale que vida voy genial no debería haber ningún problema vale ok bien una carta una cartita gente de Hermit vaya por dios un telepon no es lo que yo quería pero bueno no pasa nada es más voy a abusar pero vale ok ahí de momento va la cosa tranquilita todo genial si no los mato los termino con el unicornio es que quita fíjate que mientras estás con el unicornio quitas bastante sin peligro vale vale vamos pequeñín unicornio 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 please pues había una salita wow eso ha sido rápido explosiva de arrea como que no vale para acá una cartita justicia eso está mejor gente eso está mejor ya que justicia me dará cositas ok ok fuck 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 ya lo tenemos la velocidad, gracias perfecto con justicia también me va a estar dando corazones, así que eso está bueno bombas, llaves eso va a molar buena cartita para farmear con la blanca casi ya lo tenemos, una ronda más un poquito de amor aquí y allá ¡Woo yeah! que pesada la carta esta a ver que teníamos aquí lo de carga entonces que no se me vaya el dedo vale, esta vez no ha habido tanta suerte ok está un poco tonta y este no está ayudando no pasa nada ah, vale ok vámonos al menos pillo llaves ya veis, esto viene bien para ahora el cofre para pasarlo bien a ver si hay suerte oh, robo baby ok ok ayudantes ayudantes no no, no quiero eso tú sí y tú también por supuesto y lo demás no me sirve para nada gente así que gracias pocas no lo quiero a ver a ver aquí mierda ok perfecto vamos a los que vamos a ciegas oh my god ok vale vale todo bien no mierda el que más odio dios bueno no es el que más odio pero es muy pesado aquí muy difícil esquivar casi como eso vale luego los cuerpillos estos que son muy pesados ok vamos besar a baby bien perfecto ahí estamos venga ok pero camino incorrecto vamos por abajo ahí hay unicornio tarde siempre unicornio ¿por qué tarda tanto ahora? antes he entrado en una sala y ya me lo daban ok oh no oh no esto va a ser un infierno igualmente venga hombre ¿por qué no? menos mal de la polaroid madre mía odio ese jefe ok vale vale ven aquí bebé ok cuidado vale es mío bueno espero que estemos por el camino correcto bueno espero que estemos por el camino correcto ok vamos a juntarnos boom 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 ok ahí estamos la cosa va va tirando mierda ha sido una explosión ¿verdad? que casualidad, eh, siempre que lo tengo cerca me explotan hay que no veo donde está el ayudante viene ahí más llaves, pero no me estáis dando cofres madafakas madre mía party, party al menos vale, ya son cada uno ¿dónde estás, pequeñín? ah, quedaban dos vale ok estoy perdidísimo ya, eh madre bien, se han puesto juntitos, esto mola madre mía, con asco, un bastro, eh por lo menos esta vez me ha dado corazón oh, fuck tan, 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 tan amén ha costado gente boom vamos a darle de lado, que no quiero que corra casi se echa a correr bueno, ha llegado la hora bueno, ha llegado la hora usamos la carta no me ha dado corazón extra pues bueno, people gol let's go por mi lugar que no sea bien ahí va, no sabía que podía plantar aún más vale, eso va a facilitar mucho las cosas si me dañan, solo tengo que acercarme es más, solo tendría que hacer eso, ya está vamos a jugar lo normal mientras no me peguen todo easy no he necesitado ni la bomba ni nada, perfecto por fin, people, por fin ya hemos conseguido la máscara de Yvi y lo que no me he fijado al matar a Mami me han dado un ayudante no me he fijado, eh, gente ni idea no me he dado cuenta, vamos a ver, ahí la tenemos el primero que tenemos completo 100% la pequeña Yvi, gracias al fallo del vídeo anterior, claro pero bueno, ahí lo tenemos perfecto ya que estamos, vamos a revisar lo de la máscara de Yvi Yvi Mask Mask Máscara ¿cómo era? no, no sale nada vamos a verlo desde el personaje y ya está hello Yvi con Sansón creo que ya lo tengo hecho Yvi Máscara a ver, a ver hay, el pajarillo ayudante vale multiplica el daño por 2 baja la velocidad de disparo y multiplica por 0,5 la velocidad de lágrima oh my god pues, eh ok es un objetazo, vale pedazo de objeto daño y teas multiplicado, vale uh velocidad de disparo como tampoco es que importe, vale a ver sí Sansón lo tengo Azazel lo tengo entonces nada ya solo nos quedan Lazarus bien querido los hola los ¿qué tal? ¿qué tal la vida? madre mía qué asco Lazarus y Eden vale Eden es el guía aleatorio y Lazarus con su vinilla extra okidoki vale people pues nada eso ha sido todo espero que hayáis pasado bien por lo menos ha sido una partida decente y ya sabéis like, favoritos, comentario y los india y sobre todo más importante gracias por aguantarme buen día people bueno